Todo el mundo arriba Necesitan el poder para poder obtener la cabeza de algún hermano Nos venden falsa información, nos tratan como astos y pretenden que les creamos Son promesas, son promesas en vano Son promesas, son promesas en vano Dicen que quieren paz cuando gastan plata en armas Y acá sigue habiendo niños insanos Nos siguen mostrando un Dios que está lleno de oro Y sabemos que el real andaba descalzo Son promesas, son promesas en vano Son promesas, son promesas Son promesas en vano Quiero ver a todo el mundo arriba conmigo Muchísimas gracias, gente Esto fue otra de las manos Y los guerreros del rey Muchas gracias, gente linda Que Dios los bendiga Gracias por haber venido Un grito fuerte, un grito fuerte A ver Quiero escuchar Otro grito bien, bien fuerte Bien por arriba Viva 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 v ¡Gracias! ¡Gracias!